Hey buenas a todos aquí WillRs comentando y estoy en vuelta con un nuevo vídeo de Overwatch os encantó el anterior así que estamos jugando de vuelta y bueno yo no he jugado demasiado durante el vídeo anterior y este pero bueno me ha metido directamente en una partida empezada, sí, porque sí atacamos o defendemos, ya sabéis que juego un montonazo con la tracer que es como mi personaje favorito o el que mejor se me da, tenemos que atacar, reapariciones, vale y este me gustaría jugar con la tracer otra vez pero vamos a probar algún personaje como este, vale este no se me da mal, este es con el que más suelo jugar o sea que bueno, con el que más solía jugar, luego probé la tracer que estaba todo el mundo con la tracer y era como ostras para el que no lo sepa tenemos un golpe con gatillo izquierdo que es este de aquí o los tiros normales en la cabeza que hacen bastante daño y después tenemos una especie de forma de la que ruedas que si ruedas puedes hacer bastante... que buena esa pared y que si ruedas recargas automáticamente, cosa que está muy bien así que bueno, vamos a subir a ver si hay alguien aquí arriba a tu casa, primero lo consigo vamos tenía que haberle stuneado ahí está este tío le odio porque nunca muere, el desgraciado vamos oye, no estoy dando ni una bala, tío que está pasando ahí a ver si me curo que estoy a punto de morir me han reventado lo malo es que claro, tengo que curarme la vida y para ello pues tengo que tener a alguien que me esté curando detrás o ir cogiendo la vida que hay a este bicho le odio muchísimo porque se pone un escudo gigante nunca he probado a este personaje pero me destojan siempre es decir, se pone su escudo gigante y es inmatable vale hace mucho que no jugaba con este personaje, de hecho jugué las dos o tres primeras partidas y ya entonces mi objetivo es siempre stunear y reventar aquí hay un tío, stunear y reventar hay demasiada gente aquí me vi para arriba me ha reventado este me está reventando le está curando el tío detrás y me está reventando creo que es el momento de la tracer, necesitamos hacer liadas y evitar ese tipo de cosas porque ahí me he quedado sin balas y sin nada la tracer nunca te quedas sin balas porque si te quedas sin balas te vas corriendo básicamente así que allá vamos chicos ahora vais a ver la diferencia se viene este, se viene este, se viene este o sea de mierda que están liando aquí bueno básicamente nuestro objetivo es coger esto y aquí me voy a quedar yo cogiéndolo más que nada para que salga un poco la gente de ahí que están como cinco tíos, ¿sabes? juntos yo ahora me voy a por aquí, me pego un paseo y ahora mismo estamos en otro que es superior porque estoy yo por aquí disparo un poco yo solo estoy entreteniendo a dos jugadores o sea que, ahora están separados ellos dos y ahora puedo matar a este, bastante fácil de hecho no porque sea un junto a juntar así que me cojo la vida de aquí, me voy hay tres tíos persiguiéndome, cosa que está muy bien no me hace mucha gracia la verdad pero bueno hay tres tíos persiguiéndome cosa que significa que la estoy liando mucho este tío está aquí pero vamos a meter un culetazo, nos vamos a tirar nos vamos, ¡ojo! me ha enganchado alguien me ha chupo ya atrás en el tiempo, no sé muy bien lo que está pasando no me lo puedo creer nos han tirado una ulti que lo que hace es que engancha a todo el mundo en el mismo punto, que es una ulti de gravedad y nos engancha todos al mismo lado y estamos ahí pues cuatro tíos que nos han reventado o sea literalmente nos han reventado ahí sabes que ha podido nuestro equipo que no ha muerto, que está en el punto cosa que nos viene muy bien pero es que esa ulti me han tirado un par de veces y si la combinas con otra cosa es que destrozas muchísimo mira este que está tirando ahí la ulti suya vamos a alejarnos que se le clipe ostras vamos, se te ha acabado la ulti crack y ahora vas a pillar hola hola me ha matado un tiro alguien como me ha matado un tiro a ver uff en toda la mucha me han pegado o sea eso ha sido como muy espectacular ¿no? el tiraco que me han pegado en la cabeza pues no me gusta la verdad atacamos el objetivo A atacamos, atacamos vale ya os digo nuestro objetivo siempre es liarla liarla como el que más lo único malo que hay demasiados escudos que tiene esta gente vale estamos liando otra vez nos quedamos en el tiempo porque esta gente corre demasiado a ver si me sanan por aquí a ver si se dan cuenta de que nos vienen por la espalda no se han dado cuenta de nadie aquí tengo una vida para volver ahora hay que cargarse a la sanadora tenemos que cargar a la sanadora vale la sanadora esta aquí no se lo que he tirado ahí pero yo he tirado una bomba también vale culetazo, culetazo me voy atrás reventamos, ha necesitado a dos esta la hemos congelado, me voy a trasear el tiempo no se la cuanto se eliminaba aquí pero este va a ser de otro más venga esta que congela, congélame los pies alguien se ha tirado un drago pero va para casado esta es la ulti de la tía que congela y ya está habéis visto ¿no? hemos entrado ahí y hemos reventado osea hemos entrado por la espalda y es lo que hay que hacer, hacerles perder el tiempo y como yo mi objetivo es básicamente si estamos en 6 contra 6 hay como 50-50 pero si yo consigo entretener a 3 tíos y a lo mejor matar a uno o tocarles o algo así mi equipo está en 5 contra 3 entonces mi objetivo siempre es hacer el lío básicamente ese es mi objetivo entonces bueno eso es a lo que me dedico este tío la odio mucho, vamos a cargarlos a la sanadora siempre vale estoy aquí reventando por la espalda ahora nadie se entera este tío la están curando mientras están en tiempo le estoy haciendo el lío ¿veis? estoy solamente aquí liandoles y liandoles y liandoles que me están persiguiendo ahora me quiero ir ¿dónde está la vida? no hay una vida por aquí la que estoy liando aquí vale a ver aquí no me voy a quedar me voy a quedar vale estoy escuchando pasos bien ya me salió también perfecto no vuelvo a trasear el tiempo básicamente estos me la están liando así que voy a intentar perder el tiempo que pueda me consigo pillar bien y si no pues nada me voy por aquí ahora me voy por aquí me voy otra vez más a ver si puedo perfecto y me he ido me he ido y estaba yo solamente contra tres como os digo siempre liandosela aquí me he cargado la sanadora me he cargado esta tía que congela los hacéis lentos perfecto vale ya vamos a pegarnos un poco al este para avanzar racha de 10 asesinatos llevo eh ojo uff me he esquivado el dragón no se ni como vamos a hacerle una sorpresa el tema es que sorpresa nos vamos a atrasar el tiempo muy bien porque pero bueno que voy y cojo la vida de aquí perfecto vale hay un cheque que se ha tirado a su una ulti que lo he visto arriba a su mano la sanadora la sanadora hay que ir a por la sanadora vamos vamos la sanadora martillazos que están pegando la sanadora esta el tío de congelar la sanadora esta muy tocada la sanadora muerta este tío esta super contento diciendo madre mía como le estoy poniendo por la espalda yo estoy madre mía pues yo también esto no se que es pero tiene pinta de hacer daño nos ponemos atras en el tiempo vale avanzamos 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 damos al gordito este se sienta a congelar y lo consigue de hecho que bien racha de 14 asesinatos que llevaba yo uff le hemos liado muchísimo por ahí eh de hecho vamos 18 eliminaciones hemos hecho ya osea que muy bien es que la tracer para atacar es me encanta osea cheque no es el mejor personaje seguramente porque simplemente es un personaje que se me da bien por mi estilo de juego y demás es como muy frenético ojo el dragón es como muy frenético mi modo de juego entonces pues básicamente es estamos aquí metidos no se muy bien que hacemos pero oye aquí estamos tiramos esto volvemos a atrasar el tiempo lo hacemos una baja doble y nos vamos espete espete que todavía nos cargamos el otro mas me he dejado de congelar este ojo que aquí no se que hay pero nos vamos a acercar nos vamos a acercar a este esta si que lo ha liado bien eh vale pues no ha puesto una pared vale 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 volvemos a atrasar el tiempo vale vale que no nos pillen esta curándose la vida pues tu te curas yo me cuelo por aquí la sanadora la sanadora estamos liandola me estan persiguiendo todavía creo que esta partida la vamos a perder la verdad no hay nadie empujando yo no he parado a hacer daño hay que cargarse a la sanadora hay que hacer focus a la sanadora no para de correr esa tia vale vamos hay una mina ahi muy buena vale esta corrita aqui tambien muerto vamos 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 tiempo extra hay un dragón aqui que me esta reventando tio vamos a pasar oh hemos perdido tio no me lo creo bueno si si me lo creo porque ya hemos empezado bastante mal pero luego hemos remontado asi que bueno ahora habrá una defensa a ver si lo petamos aqui ojo jugada destacada jugada destacada aqui cuando me he hinchado tambien ojo 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 mira 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 uno dos tres otro mas por aqui se me voy a tirar ahi mi granada ahi si que nos hemos hinchado me pueden botar aqui ahi esta vamos ahi me he botado a mi mismo que bien genial bueno chicos vamos a dejarlo aqui y vamos a volver ahora con una especie de remontada es decir la segunda vuelta a ver si nos va bien asi que nada cuando empiece la partida nos vemos nos toca atacar chicos nos toca atacar y la tracer es que lo peta yo lo siento mucho me encantaria jugar con otro personaje pero es que jugar con otro personaje son como tres o cuatro partidas de pillar y jugar y morir 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 hasta que aprendes como funciona y demas si le tiene que dar bien el personaje y a mi sinceramente el que mejor se me da es este yo lo siento mucho pero es lo que hay si no queréis ver una partida en la que no pare de morir pues creo que la mejor idea va a ser esta esta gente esta como no se donde esta la verdad creo que estan esperándonos en el spawn y yo me estoy colando aqui en el sitio aunque no debería haberme colado pero bueno aqui estoy llevandome el punto increible increible de verdad que este aqui dentro llevandome el punto yo solo de verdad eh venga 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 ojo me vuelvo atrás en el tiempo y no se vuelvo atrás en el tiempo sino que encima me voy dejame voy, dejame voy ahi estamos vale me he llevado gran parte de los puntos eh ojo que no se que ha pasado aqui ataque discordia no se que sigo disparando un poco para que llamara atencion por este lado mi equipo deberia poder haber avanzado ahora y de hecho lo han hecho hay un tío muy tocado ahi perfecto estoy dentro yo tambien vale perfecto hay una torretilla de estas que odio esos personaje vale perfecto perfecto estamos haciendo muy bien eh un tío con arco aqui que no voy a salir del punto porque quiero cargarme lo normal para no salir de aqui y pillar todos los puntos bueno lo hemos petado eh lo hemos petado como me he colado aqui ellos han dado la vuelta corriendo les han pillado mis compañeros por la espalda basicamente es lo que lo que ha ocurrido voy a meterme aqui un momento simplemente para tocar las narices que digan oh que miedo que miedo y yo diga ah si es verdad pues me voy a ir y ya esta ojo ojo que me lo llevo me llevo el punto eh me lo estoy llevando ojo me voy por atrás en el tiempo y me voy uff que liada que liada le pego una beti y todo le pego una mina me voy a pirar este no es ese este es mi equipo madre mia le va a hacer un cargador en la espalda vale a este este que es bastante debil perfecto hay que regresar a la sanadora me vuelvo a regresar el tiempo para estar recargado esto que es una ulti no se muy bien que era pero se que hace pupa vale vale vengo por aca muerto muerto tambien este voy a pirar por aca pongo la mina hay que regresar a la sanadora cuido se me cuela ulti asesinato doble no se como pero bueno muerto este se ha quedado plantado se ha quedado plantado pues nada ganamos vamonos si es que ha sido esporadico vaya liadas vaya liadas que hemos tenido que hacer ahi no es que me van a dar una baja definitiva porque no he hecho ninguna baja espectacular pero es que la he liado con muchisimo de verdad eh no he matado uno uno y no tantos seguidos este ha hecho una baja aqui muy buena y que mas una mina de no se que de veneno y bueno tampoco ha sido nada del otro mundo pero bueno 4 medallas de oro me han dado por favor votadme a mi si te votan 5 veces dice epico votadme al cuadrado no me votan madre mia ojo ojo uno mas votadme no que bien muchas gracias chicos pues 12 eliminaciones 8 asesinatos en objetivos 8 asesinatos en objetivos es decir he matado solamente y dentro tiempo en objetivos me he tirado un minuto dentro del objetivo y he infligido 1786 de daño que la media es mas baja no entiendo muy bien porque manda a mi esto pero bueno el caso espero que os haya gustado la primera vez no ha podido ser pero esta segunda lo hemos petado así que nada lo he dicho si queréis que siga subiendo mas de este juego decidmelo porque lo gozo de verdad intentare jugar con otros personajes decidme con cual podria darse de bien dado mi modo de juego en plan que me guste un poco mas saco pero a la vez tener vida y demas pero bueno ya lo sigo espero que os haya gustado aquí se va a acabar y nos vemos en la proxima sobre todo y adios